¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando en mi cuenta? ¡Es el mejor Julio de la historia! Ya está, esto es un sueño, me va a despertar. ¡Despierta! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Bueno, bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo! Y hoy, como veis, vengo especialmente contento, especialmente feliz, porque después de 1500 cajas, por fin, ha pasado, chicos. De verdad, ha pasado. Sé que no os lo vais a creer, pero yo os lo he perdido. A mí me duele muchísimo la cabeza cuando pasan estas cosas. Me va a dar un hito, pero sí. Hay que contar... ¡Ojo, guantes! ¡Qué mono, Carmen! Si no sé cuál es eso... ¡Ooooh! ¡Vamos! ¡Dale, Shinsu! ¡Lo, lo, 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 lo! Lo mejor de este unboxing es que además me quedan de puta madre con el cuchillo que visteis hace poco en el canal, Eusebia Tetas Planas, que es el talón Doppler Ruby que conseguimos relativamente hace poco y lo dije en ese vídeo, digo, necesito ahora mismo unos guantes rojos. Después de 1500 cajas de guantes, de caja de clutch, de cajas de todos los tipos que te pueden caer guantes. ¡Cayeron! Y además rojos. Es verdad que han caído en un estado muy horrible. Es deplorable, pero tienen un precio de 540... De hecho, lo podemos ver, si es que ya se me olvida que puedo capturar la pantalla. Es magnífico. Aquí está. El más barato ahora mismo se está vendiendo por 524. Está bastante guay. Lo mejor es que en el directo vendimos una Desert Eagle Blaze por 280 euros y me cayeron los guantes, la mejor inversión de mi vida. Así que nada, nos quitamos esa telaraña, ese odio por dentro de ¡Qué asco! Llevo más de un año, llevaba más de un año sin que me cayeron los guantes y lo peor de todo es que llevaba 1500 cajas abiertas de guantes y de clutch. Por fin, por fin tenemos guantes. Bueno, chavales, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer para celebrar los guantes? Hace más de una semana que no subimos caja porque el de hacker, así que el día de hoy, aprovechando que estoy súper feliz, vamos a hacer una cosa. Ya sabéis que en esta serie abrimos cajas tantas por cada tantas kills que consiga el hacker que vamos a expectar. Lo que quiere decir que al acabar el Overwatch, si ha matado a 20, abriremos 20 cajas. ¿Qué ha matado a 50? Pues nada, sufriremos. Pero como voy a ganar otro guante, pues nada, aquí estamos para pasarlo bien. ¡Examinamos las pruebas! ¡Oh, miras competitivo! Hacía tantísimo tiempo que no veíamos miras competitivo desde el último vídeo de caja por kill de hacker. ¿Qué pasa con miras? Otra vez miras. ¿Es como la meca de los nuevos hackers? ¿Podríamos confirmar? Bueno, situación actual. Van en la ronda 7. El sospechoso 17 petardos se nos ha liado, ¿eh? O sea, puro hacker o la mejor smurf del mundo. Pero vamos, yo ya apuesto a que lleva chetos y sin haberlo visto. Mete un fuego, un poco lamentable. Mete un humo, tapa el... Bah, esto ya es como el wombo combo. Es, mete un fuego, mete un humo para ver a través. Y voy a dar el tap de mi vida. Bueno... Pues tío, me sorprende que no haya hecho ni pre-fair ni cosas. Me huele raro, pero tengo que decir que actualmente... ¿Le estáis viendo hacer cosas raras? Ir a carga, ¿eh? O sea, me estoy rayando, ¿eh? Encima de mi cam, una caja y un numerito. Ese numerito son las kills que lleva. Lleva 18, que lo podemos ver aquí abajo. Uf, qué tap. Yo creo que lleva a wallhack por ese tapeo. Pero a einhack creo que no. O sea, el tío ahí me va bastante bien. Lo hemos visto. Batapatap. Cosa que eso demuestra claramente que lleva bastante tiempo jugando. Pero ahora veremos cómo al de corta le va a apuntar directo. Sí, lleva wallhack, lo que ayuda bastante el piqueo. Tengo que confirmar si lleva a einhack. Wallhack yo creo que está claro. Él sabe dónde están. Sabe que tiene uno en corta. Sabe que tiene uno aquí arriba. De hecho... Uy. Pues tío. Sí. ¡Guau! Es vastísimo, ¿eh? Los pre-fire. A einhack de momento no lo hemos visto hacer nada raro todavía. Bueno, palma. 21 cajas. Madre mía. ¿Lo acabarán echando? Tengo esas dudas. Hace cosas muy raras con la mira, ¿eh? También os lo digo. Las balas creo que no van donde va la mira, tío. Lleva a einhack. Tiene que llevar a einhack. Esa mocha, ese flip... Ah, creo tiene que llevar a einhack. Es imposible hacer esos flips todo el rato. Apuntado a la cabeza, más o menos bien. El piqueo, el tap, wallhack. Lleva 24 kills. Pero es que luego lo curioso es que falla muchas balas. O sea, es lo que me está haciendo pensar que no lleva nada. No lleva nada de einhack. Wallhack está más claro que el agua. Hostia, me está quemando la mente, ¿eh? Bata a tap, lo falla. Flipando estoy. Flipando, porque luego hay rondas que se ve claramente que sí. Tiene uno arriba en eléctrico. El otro en palacio. Sube el primer escalón. Sube el segundo escalón. Es que los tiene que estar viendo, tío. No le he visto tampoco a einhack. Desde luego sabe dónde están. Salta y del rush. Y lo espera aquí. A través del humo no la hagas, ¿eh? Y falla. Y esas balas. Eh, ¿qué está pasando, amigos? Mirad que, por cierto, este miércoles hicimos el opening de la semana. Todos los miércoles tenemos una opening en el canal de cajas de Counter Strike. Y nos llevamos la sorpresa de que abrí como 50 cajas. Vaya mocha a través de la vida. Abrí como 50 cajas de guantes quejándome de esto mismo, tío. Nunca me caen guantes. Es horrible. Quiero que me caigan ya. ¡Pah! En el siguiente directo. Os lo juro. En el siguiente directo. Fue de locos. 1500 cajas, ¿eh? Se dice pronto, chavales. Se dice pronto. Él sabe claramente dónde están, pero lo disimula bastante bien. Va directo. ¿Veis cómo va directo? Bueno, le meto la mocha. Vamos a ser realistas. Como por... El tío está parado. El tío ahí mea bien. Le vuela la cabeza. Va por el siguiente, ¿eh? Va directo. Mira, arriba no está. Ya está. Ya sabe dónde está. Va por él. Como veis, va directo. Va directo, tío. Es un canteo, ¿eh? Bueno, a taps. A taps y no lleva en hack. Igual los taps. También hay que decir que el líder tap a tap. Seguro aceleréis. Es que no me gusta, ¿no? De que vaya a taps tan lentos, tío. Ojo las 32 cajas que nos va a hacer abrir el cabrón. Les está metiendo una fo... Del inframundo, ¿eh? Increíble. Venga, el primero. Tap. ¿Cómo sabes que esta arriba se ha subido sin...? Yo creo que lleva en hack, tío. De tan lejos es jodido darle a la mocha, aunque lleves wallhack. Vamos a verlo. Sí. No, no, no. Lleva wallhack. O sea, lleva a in hack. Lleva a in hack seguro. Se acaba de hacer un ace a tap. ¿Cuántos? Va. Tengo que dejar de grabar. Me he perdido. A ver, trampas de precisión. Le voy a meter demostrado más allá. ¿El por qué? Porque como la... Trampas de visión lleva seguro, pues le metemos el wombo combo. Otro tipo de trampas, pero las insuficientes, con un tamaño de esta, pero las insuficientes. Y ahora bien, voy a ver cuántas cajas tenemos que abrir, porque no lo he visto. 37 put... cajas. Aquí las tenemos, compañeros. Son 37, 8, 6, 24, 32 y 5. 37. Vamos a hacer la compra de las cajas, que son 17. Y 20 son 37. Sé que conmigo aprendemos también matemáticas. Pasada por caja, 20, 44 conchos. Su, 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 su. Susto. Si me caen unos guantes, dejo la caja de guantes para mucho. O sea, me he saciado. A ver, vamos a darle por más reciente y vamos a abrir la 2, 3 continuamente. Cosas buenas que puedan caer. Desde luego, la picadora ispa ya sabemos que es un arma barata para ser un M4 roja. Pero con esta track se va a casi 100 pavos, que no está mal. Esta es una vaina, no llega a 100 pavos. En esta track recién fabricado son 59. Y yo creo que ya el resto, lamentable. O sea, tal cual. Es de las peores cajas. Pero claro, como están los guantes. Abrimos contenedor. Primera caja. Caja de guantes. No se pierda la ilusión. Pueden caer dos guantes prácticamente seguidos. ¿Por qué no? Va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero ahí está. Vengo el miércoles de abrir mogollón de cajas de guantes. Pero es que por un lado vengo desmotivado porque abrí la hostia. Llevo abriendo la hostia. Pero por otro lado vengo súper motivado porque el otro día en directo es que abrí. De verdad, abrí una mierda de cajas. Abrí como 20 y guantes. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué hacemos con la serie de los miércoles? De verdad, o sea, ¿cortamos por lo sano? Decimos a la verga, güey. Bonitas veretas, para quien las quiera. Nos hemos gastado realmente poca pasta. Son 80 euros para un opening. No está mal. Han sido 30 y pico cajas. Una roja sería recuperar prácticamente todo. Así que... También la han recién fabricado con Star Trek para que no salga gratis. Aunque si me da unos guantes la verdad que no te va. Así que no. ¿Podría ser posible sacar dos guantes en menos de 40 cajas? Sería la hostia, ¿eh? Sería como el mejor opening de mi vida, tío. Vengo caliente. Vengo ganando dinero de contra de extraes. Que es surreal, chavales. ¿Tenéis Skin Club? ¡Famas! ¡Statrak! Pues es un recién fabricado. Tenéis Skin Club en la descripción. Os dan el 15% de bonos a la hora de depositar. Podéis abrir millones de cajas. Podéis subgradearlos por los mejores skins. Y lo mejor de todo es que entráis en el sorteo del M9 Bayonetta Crimson Web. Que lo tengo en el inventario y que os lo puedo enseñar perfectamente. Esto lo digo porque estamos a mediados de mes. Podéis participar todavía. Hasta final de mes se puede. Así que good luck for everyone. ¡Joder! ¿Cuántas ventas me está dando, chaval? ¡Wow! La Zyrex. ¿Bien? ¿Ustedes? Bueno, se irán contratos, supongo. Hostia, hay que ver otros guantes. Hay que decir que los guantes que me dieron son de los buenos. Pero me los dio un deplorable. Lo que quiere decir que es verdad que su precio está desorbitado. Son 500 y pico euros. Pero si me los llega a dar en otro estado... A mí me he petado un pulmón. Te lo juro, me he petado un pulmón. ¿Vosotros qué preferís? Comentarios. ¿Qué preferís? ¿Eh? Ha pasado algo rojo. Hostia, guantes, no me lo creo. Dame algo decente. ¡Bum! ¿Qué suena esto? ¡Ay! ¡Otros guantes! ¡Otros guantes! ¿En qué estado están? En bastante desgastado. Ni idea lo que cuestan. De verdad, ni idea. Nada, como si me dices 50. ¡Otros guantes! No te estoy creyendo. 185 euros. No te estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy... ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando en mi cuenta? ¡Es el mejor Julio de la historia! ¡Pero chavales! ¿Cuántos unboxings de amarillo he hecho este mes? De verdad. Que no ha abierto tantas cajas. Os lo juro, no ha abierto tantas. Para nada comparado con el mes anterior. Llevó 5 o 6 amarillos, ¿no? Flipo. Yo flipo. Te lo juro. Yo flipo. ¡Qué racha más de puta madre! ¡Qué racha más de puta madre! Para los 2 millones. El M9 Bayonetta. Hace poco. El Good Night Lore. Hace también poco. El mármol desteñido. Que era el estileto. Hace nada. Bueno, nada. Hace 40 cajas. Los Crimson Kimono. Los guantes rojos. Y ahora estos. Recuerdo. 5 unboxing en menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas. ¿Qué está pasando? Gaben. Cásate conmigo. Otros guantes. No fucking way. No me lo creo. No. Nada. Que va. Cero, tío. Cero. Ya está. Esto es un sueño. Me va a despertar. ¡Despierta! ¡Au! Que no me lo creo, tío. Que yo era el desgraciado de las cajas. Yo era el desgraciado. Que después de 1500 cajas. No me cae nada. Me cae una amarilla. Y a las 10 cajas me cae otra. Increíble. Nada. Sin palabras. Ya está. Ya está. Es que cojo y te foo. ¿Qué os estaba preguntando? Se estaba preguntando algo de verdad que era súper importante. ¿Otros guantes? Yo no entiendo. No entiendo lo de las cajas. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Lleva. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Da igual las veces que lo diga. Es que no lo entiendo. De verdad. No lo comprendo. No sé en qué se basan para de repente. De la nada darme dos, tío. No sé en qué se basan. Vamos a sacar una... ¡Wow! 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 ¿Cuántas vainas de estas tengo? Vale. Me gustan. Me gustan. Una Rositi. Bien. Claro, no puede ser otra. Pues nada, chavales. De verdad. O sea, a mí cada vez que me cae algo amarillo me voy súper feliz, tío. Me voy súper feliz porque es que no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado, tío. Hay un montón de youtubers nuevos de content. Hacen más que sacar amarillas. Y yo flipo y digo, tío, yo que llevo aquí 27 años abriendo cajas. No estoy acostumbrado a que me caigan dos tan cerca. No estoy acostumbrado. Pues nada, amigos. A ver, hay que decir que no me gustan. Hay que ser honestos. O sea, agradezco mucho, de verdad, que me hayan caído unos guantes. No me gustan. De hecho, me parecen bastante feos. Pero no dejan de ser unos guantes inesperados de hacer que este opening sea completamente gratis y de tener unos guantes a tener tres en un día. Literalmente, en 40 cajas. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Vaya guambo, como que ostras os habéis llevado dos openings de cuchillos, dos openings de guantes en el mismo vídeo. Del tirón. ¡Va! Adiós. 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 ¡Suscríbete!